Aunque será hasta que la Procuraduría General de la República concluya su investigación sobre la balacera registrada el domingo pasado, cuando se determine si hay elementos suficientes para el cierre definitivo, el barcense permanece clausurado por incurrir en varias faltas administrativas. Tras los hechos violentos que dejaron un saldo de dos personas lesionadas y una detenida, el Ayuntamiento de Morelia determinó clausurar el bar por una serie de violaciones al reglamento, entre ellas permitir el ingreso a menores de edad y el incumplimiento a los lineamientos de protección civil. Autoridades municipales dijeron no estar en condiciones para determinar el cierre definitivo de este antro porque podrían incurrir en algún delito, ya que en otras ocasiones los dueños de lugares donde se han registrado hechos violentos se determina el fallo a favor de los dueños y con esto la posibilidad de seguir operando. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.